Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comenzar el mismo permíteme invitarte a que no te suscribas a mi canal, te suscribas en este próximo momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que no me dejaron en los comentarios pero que logré ver un fragmento en redes sociales y me llamó muchísimo la atención por algo que pasó en esa batalla Estoy hablando de la competición que se llevó a cabo este fin de semana de Fucking King y donde se enfrentaron el menor vs Sony Entonces, pasó algo, a lo mejor ustedes ya sabrán que es lo que pasó y pues quiero reaccionar a esa batalla, quiero verla, quiero ver si pasó más En serio, estoy emocionadísimo, así que el link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Sony una leyenda, ya saben, y el menor una persona que va creciendo en este movimiento Bueno, Sony tal vez no una leyenda pero si es alguien importante dentro del freestyle con un flow espectacular No lo hemos visto en competencias porque se ha dedicado más a la música Tres, dos, uno, tiempo Para ser sincero, yo al menor ya lo quiero Así que tener que competir es un dolor de huevo A mí no me se va a competir con quien yo quiero Soy una persona que sabe lo que es venir del guero Hermano, por eso te respeto, sí señor Pero no por eso te vas a ir de acá sin un dolor Yo pario, porque vos tenés lo contrario A huevo, yo tengo fuego en el escenario Warrior, te voy a enseñar lo que es Rapear con la música que pasé con el West Yo rapeo con flow, soy un asesino Y en tu destino, nene, te falta gran dolor en tu camino Para que seas lo que yo soy Talentoso, gordo grosso Vos un menor envidioso Cuando yo rapeo me siento un poderoso Este es el dolor de quien salió de un poste Te voy a enseñar lo que es la música única Nene, te vine a ubicar Con este flow, vos no tenés nada de dolor No debes tener ni pelo en tu zona pública Última Vale En la última, pobre niño, tanto dolor Ya está a punto de suplicar Yo rapeo y al nene lo vine a ubicar Hasta tu baby se vino a lubricar ¡Tiempo! Ahí al final, 13 de yo empezó bastante bien Pero se vino de más o menos ¿Vale? ¿Estamos o no estamos? Toda la gente, ándale Se lo damos en... 3, 2, 1 Tiempo Ya me dieron el tiempo Porque soy el más cabrón Y tú hace mucho rato Que ya no sales campeón No tengo el pelo verde pero soy como el guasón Porque a mí puede dolerme y yo me río del dolor Y tú, y tú no haces nada Hace rato desperdiciaste tu oportunidad Deberías retirarte y no venir hacia acá ¿O acaso te duele mucho aceptar la realidad? Tu estructura aquí se queda rota Yo apoyo a la cultura y soy quien te sofoca No tiene ingenio mi hermano Esto en el premio le gano Soy el imperio romano La tortura de la gota ¿Me entiendes? O quizás no te interesa O te duele y también te estresa A mí no me duele Porque mi rap progresa Y escuchar tu relleno es un dolor de cabeza Por favor, me causa dolor Si yo soy el más cabrón Que se lleva la medalla en la ocasión Te gano en el panteón Y él está cantando Adolorido del corazón Como yo, Villa Mi canto no lo pilla Y yo te parto Si planto la semilla A tu mina yo me la garcho Con chaquilla Y también con lubricante Para que no duele la niña ¡Tiempo! Vale, esa es parecida a la que terminó O con la que terminó Sony Pero, eh... Para la gente, para la gente Para todo el mundo La mejor manera la terminó En el sentido de que no se trabó Pero aún así, siendo igual Me pasó lo mismo con el menor Arrancó muy fuerte Pero terminó un poco bajón ¿Vale? Siento yo Va a ser volumen No, humildad Perdón Humildad Futuro, perdón No lo he visto Que estaba ahí Ok, futuro, humildad Y convenientes técnicos Dale Dale Tres Dos Uno Tiempo Y eso es lo que yo capto Canto todo el rato Si yo lo machaco Este es un novato No va por el atraco Por eso es que yo no me escapo Siempre me destaco La olla la destapo Yo lo destapo Porque obviamente yo soy el futuro Y a lo que he demostrado hace rato Tú hace rato que no compites Por eso es normal que te critiquen Conmigo tú no te desupiques Que yo vengo fumando con clipper Y tú que me digas Y se echas riquen Tú eres un chicken Ya no pagan un ticket Por verte no eres el cacique Porque te quedaste en el pasado El cambio genera Se ya te dejó retrasado Y yo soy el que no viene atrasado Sino que ha atrasado La línea del tiempo Y te dejas marcado O quizás esmarcado En un retrato de un autorretrato Yo soy un auto con nitro Que viene acelerado Y pienso en el futuro Donde no va a estar tú fumándote un puro Porque tu radio no es muy duro Yo sí soy bueno Si lo estructuro Tú rimes malas Yo las censuro Sube el volumen no lo regulo Tú me tiras argumento y lo anulo Ya vete luego Te rompí el culo Tú lo sabes Que no tienes una clave Yo soy un entrar de retre Voy bajando de la clave Tengo probiabilidades Tengo la clave Arrodillas de y mamalo Que yo soy de laterales Tiempo, tiempo, tiempo Vale, vale Tony, la vuelta Dale, dale Mucha estructura al menor De todo el mundo Vale, tranquilo, ¿no? Un minuto Con mucha estructura al menor Obviamente, ¿verdad? Voy a enseñar a rimar De la forma en la que Nunca en tu vida te animas Con el estilo que yo tengo Te voy a enseñar En mi topo Acá te ubicas Tengo un flow Una manera Que yo te voy A enseñar No hable de futuro Que yo estaba 20 años adelante 10 años atrás Esto es level Escúchame vos Hoy, nene Futurista En la pista No me insistas No se puede Come on To the heaven Los raperos retroceden Voy a hacer que baile tanto Hasta que tus piernas Se lleven Nene Esto es como un antes Yo soy el futurista Dentro de la pista Te voy a enseñar Que vuelo Porque tengo la chispa No entendés Lo que es el freestyle Andas a buscar Ase a tiro Gol right Surprise Devin noté desde el futuro Marty Mcfly Oh, nice Oh, nice No puede conmigo Te vas en jodido Todo dolido Con todo el cuerpo demolido Vos te fuiste para el futuro Y volviste Y viste que tu pasado Es un niño drogado Y triste Última ¿Quieres joder con el gordo S? Voy a hacer que hoy tropiece Que tus errores se confiesen Dale No puedes solamente Nene Le voy a mandarlo a comer su S Voy a hacer que me voten a mi Todos los jueces No veo el futuro No sé si no lo son Se la llevó Se la llevó Bien, bien, bien Guau Que flow Que forma Me gustó más Sony En esta ocasión Vale Me gustó mucho Oh, shit 3, 3, 2, 1 ¡Uno, tiempo! Hablamos del clima Y afuera está nublado Pero yo rapeo También rapeo Tan safado Te voy a enseñar Cómo rimar Como un desquiciado Con tanto level Que rapeo Y se pone soldiado Obvio que cualquiera Rapea de la forma esa Si tú solo Tienes esa comida En la mesa Yo vengo del futuro Porque tengo destreza Se habla del clima El sueño Con la lluvia de hamburguesa ¡Oh, jajajaja! Que la lluvia de hamburguesa Que lluevan de esas Que te faltan Abo y tu destreza Voy a poder rapear Muy bien en tu camino Te lo juro Pero rapear vos así No sé si fue un parcado O si fue una arcada Yo estoy en modo arcade Y tú no haces nada Rapeo, lo meo Y el pichín se lo traga Porque empiezo a mear Y él dice ¡Ah, lluvia dorada! ¿Tiene la lluvia dorada? Esa es tu mamá Que viene y se los traga Yo rapeo Y se la dejo en braga Ey, hermano Si vas a rapear Con ideas No rimes nada Yo rimo lo que quiero Y no rimo lo que puedo Mucho menos lo que debo Tanto club que yo me cedo Obvio que los viejos No van a poder contra el nuevo No te haces tonto No puedes tapar Soy todo un dedo Tu club Que vos haces Yo te lo mejoro Y encima Lo como que haces Lo mejoro todo Te voy a mostrar De este modo La lluvia dorada Soy yo sudando Porque cae oro Vale Vale Tengo flow Poesía Algo que no entendría Ni vos ni la policía Pueden hacer lo que hace Este gordo Nigga Vos estás más jodido Que el clima de hoy en día Es lo que yo había visto Tanto club que el huesno Me coro Solamente vos rapeando Y yo te destrono Te hago lo que la humanidad La capa de ozono Última No hables de la capa de ozono En el rap Esta se parece a tu mamá La capa de ozono Se parece a tu mamá Porque el hoyo de ella Se expande cada año más Tiempo 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 Qué manera de terminar Del menor Cómo le sacó el flow Es lo que yo le había visto Tiempo 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 Siendo feliz con poco Vos te hiciste famoso Y negabas fotos Yo no negaba fotos Vos lo que no negas Acá es tu foto Yo rapeo con el flow Cero a pollo Nenito Te fuiste de acá Llenos de bollos Bollo Ollo Métete al dojo Entrená un poco Yo estoy quemando un cogollo Degollo A los otros Incluso derrocho Flow muy bueno Tú mientes como Pinocho Vos fumando un cogollo Bro Cuando yo fumaba Creo que como yo No No podés hacerlo Con el level de Merlo Es imposible De detenerlo Oh Yo no lo jodo Solo toso por los porros Otro tonto Yo lo jodo No es otro gordo Porro Solo loco Joco lo como Como Oh Que tonto que sos Yo lo conozco Yo no echo los monos Yo rapeo Y son y la de estos no Está rapeando con leyenda Nenito No ¡Uuuh! Poco es un pollo Tonto gordo Por poco lo pollo Oh Métete para el folio Estás pintado con petróleo Oh Estás pintado con petróleo Por eso valgo tanto Dentro de este episodio Te voy a mostrar Me cago en tu odio Te voy a demostrar Cómo rimar Como óleo Ah, como óleo, más bien métete dentro del folio Que nadie te aporta, eres como porta y demostras odio Odio, no eres el petróleo, que hay el tobillo en el monopolio Como en el monopolio, esto es como el gueto Mono y pollo, ah, yo rapeo y cero a pocho Cada vez que yo rapeo, destruyo tu hoyo Yo soy el gueto, yo soy el menor Yo no soy el segundo de nadie, yo soy el primer yo Así es, yo soy mucho más vio No le quito el puesto a nadie, yo me gano el puesto mío Ay, que yo soy el primer yo Sí, el primero que murió Yo rapeo con el estilo Sony, viste, destruyó Te voy a demostrar cómo se planta un show Yo soy el primero que murió, soy el que rapea en la escala Richter El primero que sacó un magister Tú ascendiste y te fuiste al toque, eso es muy simple Fuiste el último en llegar, pero el primero en irse Última, no fui el último en llegar Ese sos vos de manera particular Yo rapeo con el flow construido Vos sos el que siempre en la ranchada queda dormido Vale, creo que realmente este es el único round donde se vio mejor Sony, vale Los otros creo que me gustó un poco más el menor Exceptuando el primer round Creo que hubo por ahí una intervención de Sony Que estuvo un poquito, un poquito mejor Creo, no me acuerdo Pero creo que se lo ha dado al menor Ok, réplica, vale Yo hubiera dado al menor, vale Pero la réplica tampoco la veo mal Arranca Sony, termina el menor ¿Cuál fue la parte? Sí, fue el primer round, vale O en el segundo, no, en el segundo round En el segundo round Fue donde vio un poquito mejor en la primera parte a Sony Ya me acordé Pero de ahí es más Para mí el menor estuvo más arriba Pero bueno, voy a seguir escuchando Así como tu pulsación se acelera Cuando rima el nega Este nenito se desespera Flow que no interfiera El mejor de la era Cuando rima el Sony El menor va para afuera Soy sano, legano Tengo flow plano Quemando los gramos Soy un superhumano Vos tomas humo Que una elección del Vaticano Tú no sirves de raperos Anda a probarte de soprano Voy a poblar de soprano Y a vos te van a probar Soplando telano Yo rapeo desde temprano Vos no podés ni con eso Andate a probar A gran hermano Pero confío Si lo dedico A este gordito Nunca lo felicito Porque su reno Me suena exquisito Más bien nunca cumplí Los créditos De que el meteorito Quien coten infinito No hables de soprar Que yo soy el lobo Le suple la casa A este cerdito Señor Yo te doy temor Cada vez que rapeo Con este enorme flow Nadie más lo hace Ni te causa sensación Lo mío no es ser soprano Porque me va mejor Siendo temor Tú no eres tenor Pero yo soy el menor Y dice que tiene flow Pero no tiene sabor Fue tele sazón Batería y reggaetón Porque lo demás Lo pone el menor Lo que pone el menor Que dijo que pone Sandunga y reggaetón Eso lo hace cualquiera En esta edad chabón Pero lo que hace Sony Tan solo lo hago yo Y lo hago yo También lo hago con mi voz Porque tú tienes el flow Pero yo tengo más hip hop Aunque sea negro No va a ser del bron Yo soy como un brinx Tengo mucho valor Yo rapeo con este flow Me inspiro Cada vez que yo te doy Abo un respiro No lo entendés No sé de dónde vino Yo soy un broncolitis En coronavirus Yo tampoco sé de dónde vine Pero nunca me olvido Obvio que soy de Chile Las del coronavirus La están tirando todo Solo eres una moda más Gordo Eres un bobo Qué extraño Yo rapeo Y te muestro Que soy un warrior Te mando directito Para el baño Sí Una moda Que viene rapeando Hace 15 años Última Hace 15 años Y yo rapeo hace poco Pero en poquito tiempo Logré más que este rojo Fue hace muchos años Pienso que eres distinto Yo soy el meteorito Que viene a dejarte extinto ¡Tiempo! Esto viene bien tirado ¡Tiempo! 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 Terrible batalla Creo que aquí vería Otra réplica O Inclusive podría ser Es que se la puede llevar cualquiera A la cuenta de No sé qué tanto pese La trabada de Sony ¡Uno! ¡Pasa el menor! ¡Vale! ¡Un aplauso grande para Sony! ¡Vale, vale, vale! Pues hasta aquí la batalla La verdad vamos a hablar Unos puntos Primero Para mí Antes de la réplica Pudo haber sido del menor Porque Creo que controló La mayoría de los rounds La mayoría de las partes A excepción por la primera parte Del segundo round Que me gustó un poco más Sony como lo hizo Obviamente También hay que Hay que aclarar Que las estructuras del menor Son muy buenas Pero siento lo mismo Que luego me suele pasar Con él Que el punch No lo sabe clavar O no sabe Cuando parar Después de tanta estructura Y en el 4x4 Para mí me gustó Un poco más Sony Entonces por ende Veía bien la réplica Aunque si hubiera tenido Que votar por alguien Se lo hubiera dado al menor Y en esta réplica Creo que lo viene haciendo Según yo O mi sentir O el forma de rapear O no sé Me gustaba un poco más Sony Aunque También He de decirlo Que el menor Lo hizo bastante bien Por lo cual puedo Ver la regularidad Porque son Distintos Matices Aparte de que El menor Tenía estructura Le sacó el flow A Sony Que es complicadísimo Y tenía buena respuesta Pero Sony me gustaba Como lo estaba haciendo Las cosas Pero la trabada No sé si fue Lo que decanto Yo creo que no Siempre he dicho Que una cosa No puede Ensuciar O al borde De hacerte perder algo Como una trabada Por una trabada Puedes perder un round Pero no sé A lo mejor Eso fue lo que pasó Y calificaron eso Y que el menor Mantuvo esa regularidad Posiblemente Eso es lo que haya pasado Así que pues nada Si tú tienes otra opinión Puedes dejarme en la parte De los comentarios La verdad me encantó Esta batalla Por el flow de Sony Y por como el menor Pudo adaptar El flow de Sony Obviamente no tiene la voz Pero tiene el flow Así que pues nada También te invito A que pues si te gustó Dejes tu like Suscríbete Si no eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subido Recuerda seguirme En mis redes sociales En Instagram Que te la tengo En la parte de la descripción Y mi canal de Twitch Por si te trata El rollo del video host Recuerda que también Te dejo otra recomendación Por acá De un video Para que vayas Y lo cheques Y si te convence Pues ahora sí Te quedas aquí En esta comunidad De Aztec Lion Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Un abrazo